Nos recibió el señor Intendente con Secretario Venturi, Secretario de Gobierno Castelaro y Secretario de Hacienda. Tuvimos dos horas de reunión, prácticamente no hemos sacado todavía nada en claro, por eso se pasó un cuarto intermedio para el día de hoy, a más tardar mañana, eso quedó en palabras para ver la agenda, el señor Intendente dice, va a ver cómo estaba la agenda, justamente nosotros le pedimos que haga un espacio en su agenda para que nos pueda recibir el día de hoy, ya que el problema es con todos los trabajadores municipales. Bueno, ahí se tiró sobre la mesa un montón de cosas, que vemos nosotros, en las cuales se puede llegar a recortar sin necesidad de tocar, digamos, los salarios municipales, o sea, sin tener que sacar gente o rescindir contratos, con el hecho de necesidad de reubicar el personal en forma correcta, dándole capacitación al personal para que realmente trabaje en condiciones y sean mandados también en buenas condiciones de trabajo y no tomar más gente, o sea, cortar el ingreso al personal, ya se lo pedimos por nota al Consejo Deliberante, se lo hemos pedido por nota al señor Intendente ya hace tiempo, o sea, esto viene de larga data, que nosotros le pedimos que dejen de ingresar personal. ¿Sigue ingresando gente? Sigue ingresando gente, o sea, el tema es ese, acá se jubila una persona y la vuelven a tomar con un contrato negro, después se va otra persona y vuelven a tomar esa persona, o sea, que no, el hecho de haber gente la vuelven a tomar, no es que esto se va a achicar, de esa manera el grupo de gente va a seguir estando. Si nosotros pretendemos que la planta se reduzca por decantándose naturalmente en el hecho de que por ahí se vayan a trabajar a otros lugares, no se vuelvan a cubrir esos puestos, o en el caso de que se jubilan las personas, no se vuelvan a cubrir esos puestos, dándole otro contrato en negro, en el caso de que fallezcan algunas personas, no se vuelvan a cubrir los puestos, sino cubrirlos con el personal que tenemos. De esa manera no vamos a necesitar dejar gente en la calle, y menos en este caso que son dos mujeres que tienen a cargo su familia, tiene tres hijos con un sueldo de 2.500 pesos, o sea, me parece que molestar un salario, o dejar sin trabajo, mejor dicho, a esta persona, perjudica aún más el sistema. Lo que nosotros queremos es que se reubique y se reestructure como corresponde, que está bien que se haga, pero sin necesidad de sacar la gente. Ahora, me parece, Gustavo, que hay un camino sin retorno de parte del Ejecutivo, que es reestructurar, pero con menos gente. O sea, uno piensa que el Ejecutivo tiene esto ya pensado, y está analizando a quiénes, no sé cuántos, pero me parece que la idea de ellos es esa. Sí, bueno, nosotros le manifestamos, en este caso están perjudicando a dos trabajadores que ya hace muchos años que están, o sea, uno hace nueve años en contrato en negro y cinco años con contrato en blanco, o sea, blanqueados con sus aportes. Y otra de las empleadas también hace tres años que está. Al ingreso del municipio tenemos un montón de personal que ha ingresado ahora a principios de año, con contratos por ahí precarios, pero necesitamos que se reestructure sin tocar al personal y menos al personal que ya hace muchos años que está. Porque ya tiene su experiencia dentro del municipio también, tener que volver a ser gente con experiencia demanda tiempo y conservar la gente que realmente cumpla con sus tareas y a eso vamos.